Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es diferente, es un tanto surrealista como lo que estamos viviendo las últimas semanas, nunca pensé que haría un vídeo sobre esto, pero hoy hemos sabido la noticia que parecía que Supervivientes se cancelaba, se cancelaba el reality porque repatriaban al equipo de Supervivientes y a sus concursantes. Vale, para empezar a hacernos una idea de cómo está la cosa allí en Honduras, explicaros que en Honduras están como nosotros, están en estado de alarma, que allí solo ha habido 12 fallecidos, eso sí es muy diferente a lo que tenemos ahí y que por eso unos 300 españoles han pedido volver a España y ser repatriados. Hay que decir que entre esos 300 españoles unos 125 serían del equipo y de los concursantes de Supervivientes. Teníamos esta información, parecía que Supervivientes llegaba a su fin de una manera surrealista, repito, pero Mediaset España ha publicado un tuit donde aseguraba que esto no es cierto, que continúan igual, que se siguen el concurso de una manera normal y que no es así. Pero Fórmula TV ha tenido acceso a fuentes cercanas a la productora de Supervivientes y ha podido confirmar que Bulldog se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes. Para repatriar a parte del equipo parece y sobre todo a los concursantes que ya han sido expulsados, como por ejemplo el caso de Alejandro, que entonces cobraría más fuerza el hecho de que no ha podido volver. De momento tenemos reality, es lo que os puedo decir, que de momento tenemos reality, pero que todo apunta a que esta noticia se podría confirmar o en las siguientes horas, en los siguientes días o como mucho las siguientes semanas. Yo pienso que ojalá que no, que ojalá que no, que yo creo que la situación allí está mucho mejor, que ojalá se puedan quedar, que estén bien, que estén lo mejor posible y que nos sigan entreteniendo mucho, que yo creo que se necesita, que lógicamente la salud va por delante de todo siempre, pero creo que la situación está muchísimo mejor allí que no aquí, que ojalá se puedan quedar, que ojalá nos sigan entreteniendo, que sería estar un poquito en la más normalidad posible, pero que me temo que puede llegar en cualquier momento y ojalá sea lo más tarde posible. Os seguiremos informando si tenemos más noticias, si tenemos alguna noticia más de lo que puede estar pasando y nada más, que si seguimos viviendo algo totalmente surrealista y quien nos iba a decir hace tres semanas que supervivientes y todo lo demás se podía cancelar por el coronavirus.